Hola, estoy practicando porque faltan tres días para que estemos al aire, en Rinsight en el aire, justamente, a través de Ecomedios, AM1220, con Juan Larena, un equipo fantástico para que usted se informe de todo lo que tiene que ver con el mundo del boxeo. Sí, vuelve Rinsight en el aire, faltan tres días, y este domingo, el domingo que viene, 7 de marzo, a las 12 menos cuarto de la noche, se van a encender las luces de Rinsight en el aire. Lo esperamos.